Para el técnico departamental, la primera parte de la tarea ya se cumplió, clasificar a la final nacional y por ende regresar a la máxima cita del deporte en el país, que este año se cumplirá en suelo bolivarense. Se ratifica que hay que seguir creyendo en los procesos, que lo que se viene haciendo desde la Liga Santanderiana de Fútbol, con los procesos de fútbol femenino, se están dando los resultados. Hace dos años estuvimos en Estados Unidos y Paraguay, ahora van clasificados a Juegos Nacionales. El proceso que se emprendió hace casi seis años ha garantizado que Santander sea protagonista de primer orden en el fútbol femenino nacional, manteniendo la cantera y fomentando el cambio generacional. Se ha trabajado con este grupo de niñas categoría 2000, 2001, 2002 y 2003 fortaleciéndola con miras a los Juegos. Creo que hemos ratificado que no solamente estamos con miras a Juegos, sino también mirando lo que va a ser la final nacional. Pero el grupo quiere más y buscará ahora en la final nacional, cuya sede aún no se ha definido, alcanzar el título para nuestro departamento. El grupo nuestro clasificó Santander, Antioquia, Meta y Risaralda. Y por el grupo donde estaba Bogotá clasificó Valle, Cundinamarca, Bogotá y Norte de Santander. Norte de Santander es el único equipo que no irá a Juegos porque ese es el cupo de Bolívar. El fútbol femenino de Santander sin duda será protagonista de primer orden en la máxima cita del deporte nacional en noviembre próximo en suelo cartagenero.